Lo que sería una tarde de diversión se convirtió en tragedia. Gerardo Osmin Vázquez, de 15 años, fue asesinado cuando presenciaba de un partido de fútbol en Cacerío, el Cortijo, del municipio de San Francisco Menéndez. No, aquí siempre ha sido tranquilo. A veces dan los casos, los casos se dan cuando hay actividades así, ¿verdad? Pero el lugar aquí siempre ha sido tranquilo todo el tiempo. Según las autoridades, Osmin Vázquez, días atrás, había recibido amenazas, a las cuales no les tomaron importancia. Y efectivamente, pues, inmediatamente nosotros nos apersonamos al lugar y efectivamente había el cadáver de un menor de edad y al parecer como que si habían habido unas amenazas anteriores hacia la víctima que quizás no se tomaron con seriedad en su momento. En el lugar quedó un revólver calibre 38, el cual fue utilizado por José Arnoldo Ramírez, quien vivía en el mismo lugar donde sucedió este hecho. Arnoldo Ramírez, meses atrás, fue detenido por agentes de la PNC, ya que portaba una escopeta dentro de un vehículo de manera ilegal. El arma homicida quedó en la escena, es un revólver calibre 38, si no me equivoco. El hechor ya está individualizado, tenemos el nombre. Ya por el mes de mayo fue detenido junto a dos sujetos más. En el interior de un vehículo traían una escopeta, pero fueron puestos en libertad o salieron con medidas, entiendo yo, por parte de él. El responsable de este homicidio, Arnoldo Ramírez, por el momento, se encuentra prófugo de la justicia. Las autoridades aseguran estar trabajando para dar con el paradero lo más pronto posible. Para Carasucia Noticias, Lucia Aguilar.